¿Qué está pasando? ¿Dónde fallé? ¿Será que mi cuerpo ya no le gusta a Santos? ¿Por qué no me busca? ¿Que me necesite? ¿Que no se aleje de mí? Por favor. Es inútil. Estoy harta de esta espera. Nunca ningún hombre me había hecho esperar ni luchar por él. Santos. Ay, Santos. Lo peor que me ha hecho este amor es entender lo sola que estoy. Todo es mentira. Ella está haciéndolo todo para hacerme rabiar y doblegarme. Ella no está enamorada de ese fantoche. Ella no se va a casar. Aunque lo haya anunciado en el pueblo e invite a todo el progreso. Todo es una farsa, una mentira. Santos. ¿No estás comiendo? ¿Qué te pasa? No, nada. Estaba pensando. Seguramente lo mismo que yo. Lo que le debió de haber dicho la devoradora a mi pobre hija. De haber dicho cosas horribles y ella... Marisela. Hija. Dios mío, ¿qué haces levantada? Siéntate inmediatamente. Santo, te necesito como abogado. Quiero que nos ayudes a recuperar la barquereña. Otra noche sin dormir. Barbarita. Pensé que estabas dormido. ¿Qué haces aquí? ¿Te quieres escapar? Siempre. Pero tu perro guardián no me deja ni a sol ni a sombra. Vete a dormir. No tengo sueño. Me contagiaste tu insomnio. No duermes, Bárbara Guaymarán. Escucho todas las noches caminar por la casa como un alma en pena. ¿Por qué penas? ¿Por el doctorcito que no te quiere? Déjame en paz. No te dejo en paz. Esta es mi pequeña revancha. Por mantenerme prisionero. Fastidiarte. De alguna manera me tengo que vengar. Estás jugando con fuego, quita Dolores. Pronto podrás irte con tu dinero y olvidarás que me odias. Eso es lo malo, Bárbara. De día te odio. Por un déspota y soberbia. Y de noche te siento vagar. Te huelo. Y te odio más porque no me dejas acercarme. Me desilusionaste, Bárbara. No eres la fiera que yo esperaba. Cuando me hablaban de ti me decían que tú manejabas a los hombres como reces. Los enlazabas y los llevabas a tu habitación. Y ahí los amansabas con caricias y con dolerías. También escuché que todo hombre que prueba tu cama no quiere salir de ahí. Pero mírate. Deambulando por las noches. Clamando por un hombre que no te quiere. Como una más. Una pobre mujer enamorada. Una más del montón. ¿Qué pasó, Bárbara? ¿Dónde está la mujer que reina, que elige a su macho? ¿Dónde está la cacica de la Arauca? Mírate. Eres un fantasma de ti misma. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa, Bárbara? No estás aquí conmigo. Estás pensando en otro. Ese santo lo esardo a quien quieres. Tienes razón. Soy un fantasma de mí misma. Así no funciona, Bárbara. Yo necesito que me vean cuando las amo. O a otro. Es una lástima, ¿sabes? Voy a tener que decir que nunca conocí a la casica de la Arauca. Porque murió de amor. Como una pobre mujer enamorada. Ay, santo lo esardo, ¿qué has hecho de mí? Quiero que mi papá y yo volvamos a la hacienda que nos pertenece. Que todo vuelva a ser la barquereña. ¿Podrías hacerlo, santo? Mi amor, Marisela, la barquereña ya no existe. Ahora señame el miedo. Porque te la robaron. Y por eso ahora no tenemos nada. Y vivimos aquí arrimados en Altamira. No, 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 ustedes no viven arrimados. Esta es tu casa. Marisela también es casa de Lorenzo. Sí, pero no. Es una injusticia. Y tú, tú estudiaste para luchar contra la injusticia. Y eso es lo que yo quiero, justicia. La doña tiene que devolverle la hacienda a mi papá. Muéstrame. Full de siete, don Malvino. Bueno, León, ese es mi león. Full de reinas. Me gané. La Gervasio es mía.